Música Sí, es que me... no recuerdo bien No, no tengo con quien hablar Pero yo hablo pisiñaña nomás Ah, poco hablas Nos invitamos a formar parte de Rimaikusunchis Un espacio para conversar en quechua Quizás muchos de ustedes alguna vez hablaron esta lengua Pero no tienen con quien practicarla y la están olvidando En Rimaikusunchis podremos recordar nuestras tradiciones Sí, compartiremos canciones, relatos, poemas, adivinanzas Y hasta nuestras propias vivencias expresándonos en nuestra lengua quechua Y las reuniremos todas luego en un boletín cartonero Que presentaremos al final de cada ciclo El primer ciclo comenzará el sábado 17 de febrero de 4 a 6 pm En él conversaremos sobre el calendario agrícola festivo de los primeros meses del año Las sesiones serán aquí, en la Casa de la Literatura El ingreso es libre sin previa inscripción ¡A muy chistro de ñaña y cuna!